De los mar del cielo, con tu sol al navego, ahora sobra el viento, cuando el mar se ve lo lejos hace el tiempo. Ya no subo la fuerza, que me lleva a tu canta, ya no vuelve mi perro, junto a tu maldita. De los berris desde el tiempo, valida los sentimientos, todos van a los regalos que quieren volar. De los mar del cielo, con tu sol al navego, ahora sobra el viento, cuando el mar se ve lo lejos hace el tiempo.